Muy buenas tardes amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelado de un zapato derbi. Acá tenemos nuestro patrón, previamente le he dibujado su línea de profundidad, su metatarsiana, le he hecho el cambre de 3 milímetros, lo corto acá, lo corto acá y acá le dejo 1 milímetro. Abro y ese es el cambre. Y empezamos. Le dibujamos los contornos de nuestro patrón. Que no se pierda ninguna línea. La línea metatarsiana, la línea de profundidad, altura, que es número 39 más 20, entonces serían 59, que es esto la altura. Ahora, el 50% de esta línea, de la línea metatarsiana. Entonces ahora, proseguimos a unir los puntos con una línea. Este estilo lleva muchísimas variaciones. Entonces, de este punto hacia atrás, línea, igualmente, de este punto, línea. Ahora, donde empieza el empeine, hacia abajo 2 milímetros, 2 centímetros. Los medimos con el compás. Hacemos escuadra. Aproximadamente, de aquí hacia adentro, 7 milímetros. Línea. 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 Como va a ser para la larga, la vamos a modelar a la línea metatarsiana. Si fuera para la corta, le damos 5 milímetros hacia atrás. Acá, del punto de atraque, hacia abajo, 5 milímetros. Listo. Y empezamos a dibujar nuestro estilo. Por esta línea. Viene recta, recta. Acá, empezamos a desprender, desprender. Lo unimos con esta línea. Lo unimos con esta línea. Listo. Listo. Ahora, que llegue por acá. Entonces, va recta, recta, desprender, desprender. Nuestra capellada. Que de acá, centímetro y medio, que sobresalga para la lengua. Un centímetro. Lo medimos. Esa es la capellada. Acá, centímetro y medio, hacia atrás. Listo. Listo. Ahora. De. Listo. Ahí tenemos dibujado. Ahora, si la queremos hacer con puntera. Entonces, de esta línea, hacia adelante, a la línea de plantilla. Ahí está. Lo dividimos entre 3. Tiene 10. Aproximadamente 3.3. En tres partes lo dividimos. 3.3. Acá, 3.3. Entonces, las dos primeras partes. Vamos a dejar una parte. Entonces, acá va a ser. Sacamos escuadra. Listo. Ahí va a quedar nuestra. Ahora. 8 milímetros. Hacia acá. Empezamos desde ceros. Listo. La col- Si la coloca. Creímos con talonera. uhan. Ya, ustedes, lo que se les ocurra. Hacer variaciones. Los hojaletes. Aproximadamente. 90 milímetros. En nuestros hojaletes. Hagámoslo de 5. Ahora nuestro aumento de montaje. 15 milímetros. También eso depende del cuero. Si el cuero es delgadito, menos. Si el cuero es grueso, más. No es una camisa de fuerza. Le pueden poner más o menos. El compás lo pueden utilizar así o así. Listo. Ahora recortemos. Ya les explico una. Les explico una cosa que se quedó faltando y es fundamental. De acá, de este punto, hacia adentro, 4 milímetros. ¿Qué siente ahí en el patrón? Otra vez. 4 milímetros. Listo. Para que el montaje no se nos dificulte. Listo. Para que. Oque. Lo. La camisa. Bienvenida. Lo. Cuero lentil milímetros. Vamos a ver. esdaф. Baja. Más olaven. Fui here. Baja. Y nos visd兩. Amor. Pero. Ahora le hacemos los calaos 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 Y listo ahí quedó para sacarle las piezas Y acá en esto donde no le dice calaos Entonces se le hace con la rodaja O carretilla Listo? Espero les haya gustado Y que tengan muy buen día Y si les gustó compártanlo Que tengan feliz año Chao, chao Chao